¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué? Can we get started? Show me what you got. What's your problem? No. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, hey there. I don't recognize you. I don't know you. No, 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 no. She's holed up in this motel. Third floor, room 303. Have fun, baby. Are you on something right now? Oh, my... Oh, my... I don't believe I've had the pleasure. I don't believe I've had the pleasure. Oh, my... I don't believe I've had the pleasure. ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. Fine. First exit off skyline, driving towards the NID. Storm channel under the overpass. Meet you there. What can I do? Good night. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Crees que tú eres el que llamas? Eso sería yo. ¿Y pensabas que pudieras blackmailarme, mierda?! ¡Suscríbete a las condiciones?! ¿Tienes más para mí?! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos, Meredith! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Esta cosa está listo? ¡Vámonos! Ahora, respira mis preguntas. Honestamente, en verdad. ¿Estás aquí solo? Sí, solo un viejo. ¡Es la verdad! ¡Vámonos! 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 ¡Apúntale! ¡Apúntale! ¿Es tu contacto? ¿Es el cual laquiló intel en el convoc? ¿Qué pasa? I told you! I fucking told you! I'm not the mole! Jesus Christ! Shut him up! Unhand me now before I... Him, you can let go. I want to hear what he has to say. You know, I could help pass the gaps in your convoy security. Prevent a repeat of this fiasco. Nope, not interested. Let's hear your offer. I don't have all day. I need a bot. A flathead mob. Guys who ripped you off have it. Promise me that bot, I'll point the finger. You have a plan how to deal with them? Could just take it by force, but they're expecting payment. So I could go that route too. Fine. The latter. But on one condition. You pay with our money. Sounds solid enough. I'm in. You pay with that chip, and that's all you gotta worry about. Try to fuck me in any way, and I'll be seeing you real soon. You're making a mistake! This curse already good is dead! The kill takes you down with her! Ah, there you are. Let me hear what you squared away. ¿Has estado esperando mucho? Mi madre siempre dijo que la paciencia paga, así que... ¿El t-book muestra algún signo de la vida? ¿U2 hablamos? Estaba en relación con el dex, ya está preparando. Ellos son conocidos, ¿sabes? Llegamos juntos antes de dex tomar su descanso. ¿Eso es un arco? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Sí, también tiene que ser barato. Dorset job dividend. Hmm, no sé cómo podrías escraparse con ese tipo. Incluso usado. Bueno, me tomé un salón, pero muy pequeñito. Pero, quiero decir, es totalmente worth it. Dex ya pagó el maelstrom para el corpobot. Lo que es, no puedo asegurarse de que los gangúes todavía están dispuestos a darlo. ¿Se pagó en frente? ¡Hijo de! Bueno, lo que sea. Vamos a comprar esta tecnología. ¿Tienes un esquema todavía? ¿Tienes un plan? Militech y yo, nos encontré un lugar común. Están enfocados en la billa para el bot. Hay mucha descanza que le descanse. Olvete, Jack. Sería como si no hubiera nada en el primer lugar. No, 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 no. ¿Quién sabe cómo este acuerdo se va a descanse? Entonces, ¿entendos a la borg de los demonios de la borg? Vamos a ver a estos malditos. Bien, vamos a tocar en la puerta de la puerta. Vamos a ver si se pueden abrir. Me odio a estos malditos de la borg. Tienes que ser ellos. Justo una ganga como cualquier otra, ¿no? Vamos a la Valentina. Ellos. Ellos seguen a Dios y a la Santa Madre. Honor significa algo para ellos. Saben lo que quieren, cómo lo conseguen, y qué piensan de los malditos. Con Maelstrom... no siempre se sabe. Vamos a ver. Déjame saber que estamos aquí. No te conocen. Quiero hablar con Royce. Dex nos envió. Main room. Estamos esperando. Bien. No podemos usar algunas plantas, pero... Oh, es claro. Ellos están bien preparados. Ya. Están creen que no debe de hecho bien. ¿Qué pasa? Hey, ¿qué es lo que está ahí? El truco de Militech. ¡No, no, 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 no. El truco de Militech. El truco de Militech. Anti-personnel mine. Directional shrapnel spitter. My favorite. Subtle. El truco de Militech. F***ing sheep. Stay cool. They're just trying to spook us. Feeling tired? Bored? Powerless? Not anymore. Experience all of Chromanticore's six feet, new flavors, and make set up. Why, Chilvy. Remember, we're on their turf. So what do you want? Here to see Royce. We got biz to transact. Mr. Royce is busy just now. You will deal with me. You got a bot. Model MT-0-D-1-2. Called the Flathead. And? The hell you care? The guy I represent already paid brick for it. I'm just here for the pickup. I can talk direct to Royce if necessary. Nah. You talk to me. Name's Tum Tum. Now couch. Plan it. You f***ing death. You f***ing death. Well, s***. Goes for you, too. Huff dead. They're so f***ing hard. F***ing ass on the f***ing couch! Make me. Thought you'd never ask. Sit your ass down for a planet bullet, you scum. Jack, sit down. This ain't gonna end well, but... Shit. Well, all right. Shit. Come on. Got lightin' up. Take a hit. What is it? It's Keefe. Shit kicks you in the ass. It's a f***ing rush, man. Gotta feel it for yourself. Come on. Give it the world. Thanks. I'm good. Whatever you say, straight edge princess. Here we go. A flathead. Model LT-0-D12. Militech's not gonna come lookin' for it. Fuck em. They can hop around and try. We removed the serial number and lifted access locks using our soft. What's yours, it's yours. Need to see it. Suit yourself. Fuckin' tricked out this thing. Dynamic thermo-optic camo armor. Full cognitive immersion with a Raven controller. Pinked out prototype actuators made of titanium-vanadium-kevlar composite. And watch this. Fully integrated link too. So when the spider starts crawling up walls dangling from ceilings... Mm-hmm. Could lose your lunch. So what you think? Yep. We'll take it. Free. Sure. Yeah. Let's see a cred. Brick got it. It's all paid up. Brick got it. I don't see any fuckin' brick around here, do you? Fuck brick then. Let's cut a new deal. Ha! Now that's good business sense. Aye. You want the flathead? I better see some Eddie's. Relax. Got him right here. Just like that! Without batting a fuckin' eye! Ha 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 ha! Wanted or not, I got places to be. You know, you never did say who sent you. Never did say who you're working for. Dexter Deshawn. That's who. Dexter Deshawn. The lardass who punching animal fucked half a Pacifica? Can you hear him good? Nope. He's alive, well, and kick-handed. He sends his regards. So you gonna consider my offer now? Uh-huh. 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 I don't wait! Cred's on this. Pfft! Hey, Flathead's good gear. It'll do the trick for you. Whatever the trick is. Shit! Shit, shit, shit! Chip's on the backer! They're going to get in! Zero! That's what he does! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sinca! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, madre! ¡Nipty mag! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No se lejos! ¡No se lejos! ¡Exit close! ¡No hay ruido! ¡Nos vamos a cortar su cuerpo! ¡Suscríbete al cajón! ¡Estoy listo! ¡Los vamos a ir! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos para ti! ¡Ajte la ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡CORRENO, MAGGOT! ¡Sinders! ¡Fuckin' pussies! ¡Fuck a shit now! ¡COME ON! ¡AGAIN! 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 ¡Schenaka, te mato! ¡Fuck a shit! ¡Fuck a shit now! ¡AGAIN! ¡Suscríbete al canal! 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 Paso la puerta, puedes hablar de ahí. A la militaquita. Beto que no esperaste a ver aquí. Sabes, me gusta la forma que operas. Tal vez te harías algo más para nosotros. Cuando digo algo, lo hago. Lo hago, mantén mi palabra. Sí, también yo. Heard que uno de los flatheads está desapareciendo. Debería haber perdido el truco en el camino. Creo que Militec nunca encontrará. Es un placer hacer negocio. Oh, pensé en lo que te dijo. Con los convocos, la seguridad de transporte, tu oferta. Nosotros no interesamos. Secure el área. Es hora de que estemos en camino, Colonel. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Yo también. No, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. Esto, no. No, no. No, no. ¡Suscríbete al canal!